2019, los mejores tres libros y los tres libros que tengo más ganas de leer en 2020, aquí están algunos. ¿Qué es eso vos? Soy vos seis meses en el futuro. Algo bien, ¿qué estás haciendo acá? ¿Me vas a contar el futuro? Sí, sí, pero no puedo revelarte mucho, ya sabés, el efecto mariposa. ¡Qué chimba! Sí, bueno, empiezo por las noticias buenas o las malas. Las buenas. Ok, a ver. El aire de Medellín va a ser el mejor en muchos años y el río Medellín va a estar tan cristalino que hasta se va a poder tirar charco en él. ¡Uy, súper bien! A ver, otra noticia buena. Ese video que estás viendo de los mejores libros que leíste en 2019 y los mejores para leer en 2020, se convertirá rápidamente en el video más visto del canal. ¡Uy, en serio! Sé que bueno. A ver, otra noticia. Mmm... Tendrás mucho, pero mucho tiempo para leer. ¿Pero qué? Lo mejor. A ver si me leo estos libros que recomendé para 2020, son geniales. Mmm... Es que precisamente por eso vengo, porque quizás quieras reconsiderar esos libros por estos. La peste, ensayo sobre la ceguera, el de Camerón, diario del año de la peste. Eh... Pues, son buenos, pero yo ya me leí algunos y además este año lo que quiero es enfocarme en los libros que ocurren en ciudades de Europa como París, Madrid, Ámsterdam, Roma, porque son ciudades que voy a visitar este año con mi familia y quiero hacer reseñas justo en el lugar, como hice cuando hice la metamorfosis en Praga. Mmm... Ese día... ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguno se va a enfermar? ¿Nos va a caer mal un kebab o algo? Mmm... Yo creo que una diarrea va a ser un malestar para nada preocupante comparado con... ¿Y qué? Entonces vamos a perder un vuelo. Y no solo uno. O sea que esas son las malas noticias. Algunas, pero hay otras. Y ¿sabes qué también? Deberías de prestar libros en la biblioteca, pero por ahí en marzo. O deberías de comprarte un Kindle. Sí, sí, cualquier lector digital. Pero asegúrate de que no venga de China. Muchísimo menos de Wuhan. ¿U qué? Y aprovecha los días soleados para salir a leer en algún parque, en un café. Yo sé por qué te lo digo. Bueno, me tengo que ir. No puedo perder más tiempo porque es mi guía de pico y sed. Ah, espera. Una última cosa. Aquí tienes esto, pero ve y compra más. Muchos más. La buena. Se cuida, ¿o qué es? Son. Amén. 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 ¡Gracias!